Y los habitantes de la Huasteca hidalguense continúan sus tradiciones de Día de Muertos. Lamentablemente lo hicieron sin conservar la sana distancia ni portar cubrebocas. Durante la celebración de Xantó, lo que significa todos los santos en las calles de la Huasteca hidalguense, las cuadrillas de jóvenes enmascarados interpretan las danzas tradicionales. Sin guardar la sana distancia se forman grupos de danzantes, quienes van por las calles bailando al ritmo de violines y jaranas. Les llaman cuanegros y portan máscaras que son talladas por artesanos. Me dedico a hacer las máscaras de madera para la fiesta de todos muertos, Xantólo, Mirkaibit. Yo lo que hago es esperar un tiempo a que seque la máscara, después empezar a lijar. Luego le meto lo que es un sellador, después del sellador le vuelvo a meter otra lija fina, después de eso viene la pintura y está lista para la venta. Cuenta la tradición que los hombres danzantes se visten de mujer y utilizan las máscaras para engañar a la muerte. Así salen a las calles y durante tres días bailan sin descanso. Por la pandemia en la Huasteca hay restricciones para no hacer fiestas en las calles, ni acudir a los panteones para visitar a sus muertos, como tradicionalmente se realizan en la celebración de Xantólo. Sin embargo, los jóvenes danzantes continúan en cuadrillas bailando sin atender las recomendaciones. Este 2 de noviembre fue quizá uno de los días más importantes para los huastecos. Algunos siguen la tradición montando ofrendas en cada una de las viviendas. Otros, a pesar de las medidas sanitarias, prefirieron seguir en las calles bailando y usando sus máscaras para engañar a la muerte. Con información de Brenda Salas, Imagen. ¡Gracias! ¡Gracias!